Hola Scorpio, bienvenida al horóscopo semanal de Gabinete de Luz.com. En el aspecto económico laboral, esta semana tendrás un espíritu positivo que te ayudará mucho en los negocios y también facilitará que cierres acuerdos importantes y en general todo vaya mejor a nivel laboral. Podrías tener algunas dudas sobre tus decisiones laborales en determinados momentos de la semana, pero serán solo pequeñas dudas que te pondrán en el planeta Saturno ahora mismo para que te plantees varias cuestiones. En la salud, aunque los primeros días de la semana te encontrarás muy bien, a mitad de semana es muy probable que tu salud empiece a empeorar y aparecerá alguna tos seca algo molesta. Si no se te pasa, procura tomar infusiones calientes para mejorar tu garganta. Además, tendrás que cuidar especialmente tu garganta también para no quedarte afónica a partir del viernes. Evita gritar o hacer esfuerzos con la voz. Y ahora, antes de hablar de cómo te va a ir esta semana en el amor, ¿te gustaría ganar una consulta gratis con nuestro equipo de expertos? Suscríbete a nuestro canal de YouTube haciendo clic en suscribir en el margen inferior derecho de este vídeo y compártelo en la red social desde la que lo estés viendo. Todas las semanas sorteamos 5 consultas entre todos los suscritos que hayáis compartido este vídeo. ¡Mucha suerte! Y en el amor, esta semana la relación con tu pareja va a fluir de un modo muy positivo y vais a llegar a niveles de unión muy profundos, sobre todo durante el fin de semana, ya que será cuando podréis pasar más tiempo juntos. Tendrás una sensibilidad especial estos días que te ayudará a entender mejor a las personas de tu entorno. Por otro lado, Saturno en tu signo te seguirá poniendo barreras a la hora de conocer a gente nueva. Así que Scorpio, pasa una semana maravillosa. ¡Hasta la semana que viene!